Muy contento de la noticia de esa, del goleado me enteró y no, ahora motivó aquí a volver a la televisión y a la celebración de la vida. Incorporarse ya Álvaro también en el trabajo para la eliminatoria, ahora la nueva eliminatoria y en los personales que hemos tomado esa oportunidad, ¿por qué era un mundial? No, muy contento y motivado y ojalá que podamos lograr lo que no sabíamos, que es el pase y lo primero que va a entrar bien en la eliminatoria. Buenos días Álvaro, la MLS, el hecho de estar en ritmo, o sea, tal vez siente que le haga una ventaja sobre sus compañeros o que por lo menos está con la confianza de ese ritmo de competencia que viene con la MLS. Sí, pero esperemos que todos estemos con buen ritmo para empezar la eliminatoria bien y no, creo que en el partido contra Guatemala se dieron cosas muy buenas que no hay que aprovechar todos los buenos jugadores que tenemos. Álvaro, ¿cuál ha sido la clave, digamos, para empezar de manera bien con el gol, estar cerquita, ayer el doblete, incluso estaba leyendo que sos el goleador histórico de ese club con el doblete de ayer, porque el club es bastante joven. Contame entonces un poco. Sí, no, contento, siempre he tratado de ayudar a los equipos que estoy con goles y no, por dicha se me está dando en el club y ojalá aquí en el club pueda llegar. Esteban. Álvaro, nada más, bueno, el lector había dicho que usted debería realizar un trabajo diferenciado por la lesión que había sufrido. ¿Se mantiene eso? ¿Qué tipo de trabajo es? Y lo otro, ¿cómo ve la parte ofensiva de la selección? Por ahí, el consorcio, Joel, Randa. Sí, lo de la lesión, sí, porque ya son los dos que me esperan de gol, entonces sí, sí necesito hacer un poco de trabajo diferenciado, pero no, igual voy a seguir en el centro al máximo punto del partido, así, espero que el resto es un símbolo. ¿Cómo ve la parte ofensiva de la selección? Los dos que podría tener, Joel Campbell, por ejemplo. Sí, ahí vimos el partido contra Guatemala y creo que Campbell, como ustedes, todos los que están arriba están haciendo un show. Fernando. Saborio, ¿a usted le ha hecho falta, también suerte, en la revisión, sobre todo en el tema de la notación? Adelante. ¿Esa es la facha goleadora que tiene, me da más confianza para el... No creo que me haya, que me haga falta suerte, tengo tantos goles ahí, no sé, creo que Bucobacetista ahorita, hay tantos goles, entonces no creo que me haga falta mucho. ¿En los últimos partidos, por ejemplo? No lo siento. Álvaro, en algún momento, a Volpe cuando estaba había dicho que a usted se le quería dar un tiempo por el tema de que la afición se metía mucho con usted. Don Jorge habló algo con usted en ese sentido y no sé en qué espera de la afición costarricense con usted, por lo que usted dice. No, yo solo espero que la gente apoye al equipo, no espero que me trate bien ni mal, solo espero que apoyen al equipo que es el equipo que representa al país. Y ya si no quieren apoyar al equipo, pues, pues, de la afición. ¿Cómo usted espera un ambiente? Solo espero que apoyen al equipo, porque no hay un problema. Álvaro, ¿cómo viene a la selección después de un buen rato por lesión, estar fuera, pero sobre todo que se tiene, o se ha proyectado a superar los goles que hizo Guanchope en la selección? ¿Sí se mantiene en esos próximos tres, cuatro años? Sí, pero ahorita no está en mi mente superar ningún goleador histórico ni nada por el estilo. Ahorita lo que vengo a es aportar lo mío y tratar de ayudar a los cojitos que vienen y lo de la mitad. Guanchope, ¿qué sabe de Salvador, de nuestro rival más importante a nivel de eliminatorio? Sí, ya he jugado bastantes veces contra ellos, son un rival muy fuerte, de que les gusta entrar fuerte al balón. Y no, no va a ser un partido fácil aquí en casa y creo que le tenemos que hacer a la selección. No sé si, volviendo al tema de la afición que a veces se mete con usted, a veces le da importancia a usted o no, que saber que usted le está dando todo, que está luchando, que está con la sele, que lógicamente su idea es meterla y hacer los tantos y que a veces hay gente que no le comprende. Sí, como todo, yo voy a ser más feliz cuando la bola toque la meta, entonces como que si me comprende o no, comprende, ya hay una discusión de ellos, yo trato de hacer mi trabajo y solvamos con lo que hago y no tenemos problemas. Álvaro, después de casi seis meses de ausencia de la selección y a menos de 15 días de que empiecen la eliminatoria, ¿cómo encuentra el ambiente de grupo? No, muy bueno, muy bueno. Creo que hay una cama de jugadores que quieren sobresalir y esperamos que sea esta eliminatoria. A nivel personal, Álvaro, ya usted fue bueno en el estadio nacional, pero ¿hay alguna ilusión en el grupo y también a nivel personal de ese primer partido oficial de eliminatoria en ese estadio, o sea, que va a ser un camino en un nuevo estadio y con un nuevo objetivo de mente que todos queremos que llegara a Brasil? Sí, por dicha ya se ganó el primer partido, que era algo que tenía que hacerse y ojalá que después de ahí marquemos una pauta para seguir con las victorias en el estadio. Las dos últimas, Álvaro. Álvaro, lo siento como que más tranquilo, más más duro, independientemente de los problemas que ha tenido, como que el día de los Estados Unidos le ha hecho mamarar, toma con tranquilidad que se metan o no con usted. Siempre lo he tomado así, ya que ustedes lo vean de otra manera, es cuestión de ustedes, pero siempre lo he tomado tranquilo y yo hago mi trabajo, trato de hacerlo siempre bien y no, si la gente se mete conmigo, bueno, eso no está bien. Vamos con Diego. En lo futbolístico que le ha dicho el cuerpo técnico, porque usted quizá no ha estado tanto en este proceso de competencia, pero en el partido, ¿qué siente que le puede sumar? Porque en algún momento Pinto decía que usted es un jugador para situaciones particulares del juego, digamos, donde es más cerrado, se quiere un mundo de área, ¿qué ha hablado en ese sentido con usted? Ya vamos a ver, cuando está él ahí hablamos y digamos que es lo que quiere ver por ahí, lo que sea, voy a tratar de hacerlo como es decir. Seguimos.